Cuídense de la envidia, mijo. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa especial que queremos hacer desde Venezuela News. Una especie de homenaje, en una especie de contactarnos, digamos, con una noticia que ha generado impacto en la cultura urbana, no solamente venezolana, sino latinoamericana, pudiésemos decir también, que ha generado un impacto mundial, que es que se haya llegado a la justicia, que se haya llegado al momento por medio del cual la gente se sacó la espinita, la gente se sacó, digamos, ese sentido o ese sinsentido que se había generado con la muerte de Cáncervero. Mucha gente generó una serie de tesis, mucha gente generó una serie de especulaciones, pero yo creo que ya se llegó a feliz término con el sentido de la justicia. Por eso el día de hoy quería hacer un programa con pan de Sousa, con abstracto, a propósito que son unas referencias, digamos, del hip hop, del freestyleo, de la música urbana, son también, digamos, referencias en el ámbito de la juventud aquí en Venezuela, por su sentido, pero también queríamos un poco palpar qué significó para ustedes la noticia de haber llegado a feliz término con el sentido de la justicia. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Creo que lo primero que hay que decir es la tranquilidad, la tranquilidad de la comunidad hip hop, que son millones de personas en el mundo, porque cuando hablamos de Cáncervero hablamos de un rapero venezolano que se escucha en el planeta entero. De hecho, el rapero en el idioma castellano, el número uno de la historia. O sea, que es mentira que Residente puede ser el mejor rapero. No, chico. No está ni en los primeros 50, honestamente. No, no creo. No creo. Yo tampoco creo. Creo que hay 49 raperos venezolanos mejores que él. ¿Por qué los raperos venezolanos han tenido tanto impacto? ¿Qué es lo que ha marcado, digamos? Creo que nuestra misma realidad nos ha hecho cantar... Sí, yo creo que es la manera de cómo decimos las cosas, ¿sabes? Que tenemos un flow jocoso, así que nos diferencia incluso del mismo latino, que eso es lo que impacta. Fíjate que siempre dicen como que nosotros nos reímos de nuestras propias desgracias. Y los raperos, a pesar de que lo dicen de una manera muy seria y muy directa, son muy explícitos, por así decirlo, te ríes. Al final, cuando escuchas el regalo, tú dices, ¡Ah, esto me pasó! Entonces hay demasiada gente y se identifica. Y eso fue lo que pasó con la música de Cáncervero. Desde que comenzó hasta que terminó su carrera, porque su música todavía vive, siempre fue directo al que va en la camionetica, como el que tiene plata. ¿Qué significó para ti, abstracto, la noticia de Cáncervero? Sinceramente, sentí bastante tranquilidad, o sea, porque el rapero siempre ha estado juzgado como que el que tiene mal aspecto, el que dice groserías, el vulgar. O en el caso de Cáncervero, el loco esquizofrénico que decidió matar a una persona y lanzarse. Entonces, independientemente de lo que haya pasado, como haya pasado, se limpió su nombre, ¿sabes? O sea, ya no es el loco esquizofrénico que mató a su amigo y se lanzó por la ventana, sino que ya se hizo justicia y se sabe que hubo un asesinato. Y él fue el perjudicado principal. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 28. 28 años. ¿Y tú? 35. 35. ¿Cómo fue o qué significó para ti? ¿Tuviste alguna relación con Cáncervero? Sí, de hecho hice giras con él. Estuve girando en el disco Vida. Fui invitado por él para girar con él. Hicimos en ese momento siete fechas y para ya para Vida o Muerte estuve con él organizando lo que fueron los conciertos. Él tenía como que una meta de hacer conciertos en teatros y logramos hacer muchos conciertos en teatros. Eso estaba analizando en estos días de que Cáncervero fue una de las primeras personas que empezó como a girar y que ya estaba teniendo como incidencia en países como Chile o Argentina más allá de la gente que hace stand-up comedy que también ha utilizado digamos Latinoamérica y la migración venezolana para poder digamos llegarle a esa gente por ejemplo los migrantes que están en Argentina los migrantes que están en Colombia los migrantes que están en Perú. Sobre todo con trabajo muy orgánico porque él era una persona que no invertía en su música no era una persona que invertía publicidad en su música que era algo muy orgánico y que llegaba a muchos jóvenes y en esto bueno en esta misma circunstancia que la gente se iba del país y todo eso muchísimos venezolanos en el mundo multiplicaban el mensaje de él. Y la gente o sea cuando uno iba fuera del país en una camioneta y que escuchando Cáncervero ¿Quién es ese? ¿Por qué habla así? Hay un factor siguiendo la idea de lo que dice él que hay que limpiar el nombre y bueno se está limpiando y creo que ya quedó muy claro eso porque hay mucha gente que después de su muerte lo escuchó y eran millones de personas también después de su muerte Sí Lo conocieron por primera vez y la imagen que tenían fue la que estaban diciendo chimba de él ¿sabes? ¿Quién agarra ahorita la bandera? O sea yo sé que voy a hacer una pregunta medio incómoda pero ¿quién agarra ahorita la bandera como de Cáncervero? De la referencia métanse en problemas muchachos Todo el que hagan bien por el hip hop no puede ser uno No puede ser uno Creo que coincidimos Sí, creo que está bien en esa respuesta Por el movimiento O sea no es a capela por ejemplo Pienso en una persona por lo menos Se me viene el nombre a capela y después se me viene el nombre del Ilzupa después se me viene el nombre del No hay ni eso Ni eso, puedes decir a capela pero también puedes decir el que le produce a capela porque todo el mundo está aquí por un equipo y gracias a ese profesionalismo que nos hizo tener Cáncervero esa exposición que nos hizo tener nosotros conocimos lo que es tener un manager lo que es trabajar profesionalmente lo que es trabajar a gran escala y eso lo hizo Cáncervero el de verdad nos abrió todas las puertas a todos ¿Qué significa para ustedes por ejemplo este productor musical Afromap? Oh, pionero, pionero y una persona que ayudó mucho y él fue el que le mostró prácticamente lo que es hip hop a él aparte de los otros compañeros que estaban con él pionero, pionero de Maracay respeto siempre para él Sí, sí y yo bueno desde acá también quiero mandarle un saludo a mi pana Jive que fue en la platabanda de Jive o sea esto esto es una construcción digamos el hecho de Cáncervero como digamos una referencia musical es porque hay gente atrás apoyando esa idea y bueno Jive prestó su platabanda y ahí fue donde se empezó a hacer digamos las canciones etcétera, etcétera Afro yo creo que con esta noticia digamos de la reivindicación de la justicia creo que hay que reivindicar a mucha más gente que también está en Maracay me decías de Kamikaze Kamikaze que bueno uno de sus mejores compañeros todo el equipo que estuvo ahí en La Pica de hecho han hecho muchos conciertos tributos y lo han hecho en La Pica y hemos estado allá que es donde está el mural este famoso de Cáncervero eso es en La Pica hay una fundación y todo se ha hecho con ellos compañeros de Cáncervero amigos, familiares entonces hay mucho mucha gente en Maracay fue inspirada también incluyendo el mismo Acapela por el movimiento que hizo Cáncervero sin querer y bueno de los mejores raperos de Venezuela salen de Maracay sí es una cosa muy loca lo que pasa ahí pero también como un signo ahí medio 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 extraño ¿no? voy a meterme en una camisa de 11 varas o balas no sé cómo es ¿qué pasó con los productores musicales como Capú? ¿cómo queda en ese escenario? porque también hay como la historia de un robo digamos de la representación claro hablando de ya eso es un aspecto legal el fiscal bueno ya dijo la verdad que era que se había atribuido todos los derechos de él él me imagino que tiene que comparecer con eso dar la cara también porque no hemos visto a Capú más nunca en la vida si él se fue de aquí él estaba viviendo en Valencia exacto y bueno hablar todo el que te ha implicado en eso hablar decir la verdad porque de todas todas la idea es limpiar en la imagen de Cáncervero más nada que él quede como la persona que fue una persona correcta a raíz de producción de los productores de la firma como fueron esos acuerdos en cuanto a sus canciones o sea hay muchas cosas que quedan en el aire o sea por ejemplo tú me contabas de Apa y Can que Capú y Cotur se quedaron con los derechos de bueno en ese caso Cotur y Capú eran los que estaban a cargo de eso ni siquiera los artistas entonces ellos también me imagino que tienen que defenderse porque las acusaciones que les están haciendo son hasta comprobables dime 5 raperos abstractos que te hayan marcado raperos venezolanos raperos venezolanos bueno Rottweiler el principal o sea lo que hace Rottweiler es increíble Benzina y Blue este Cáncervero por supuesto y Lil Zupa Lil Zupa sí ahí me nombraste cuántos cuatro o cinco me nombraste cinco para ti los cinco yo me voy a meter en problemas Cáncervero obviamente Apache y toda su agrupación cuarto poder yo hay que recalcar que yo comencé como en el 2001 o sea yo me rijo por los raperos de allá hay un chamo que se llama Killer Insane de Chapellín que influyó mucho en mi carrera el Nigga Sibilino y todo lo que fue de tres dueños también no sé cuántos nombré ahí ya ya llevo cuatro y bueno de los nuevos me estoy vacilando un pana que creo que es uno de los mejores de Venezuela no está aquí se llama Saue está en Colombia y lo escucho muchísimo igual que Sempy y mucha gente que está trabajando este fin de año hubo mucha digamos expresión aquí coopera y actividad y coopera con conciertos si la primera vez que llega Asesino que es el mejor freestylero a nivel mundial de hecho estuvo compitiendo ahí haciendo exhibiciones también con abstractos de Chile Teorema vino Lancer Lirical que se había ido del país hace mucho tiempo y lo tomamos como un internacional porque ha tenido mucha relevancia allá y vino también así que ha sido yo te vi en la plaza los museos ganó ganaste aplauso abstracto no pierdan de vista abstracto porque dicen que abstracto es uno de los mejores freestyleros claro y es abstracto es muy abstracto no lo puedo decir yo porque sabes hay que decir algo muy importante es que la movida hip hop está también con todo esto que está pasando está tomando un renacimiento no es que se había muerto ni nada pero si ha tomado un renacimiento todo el mundo se está inspirando todo esto le da como bastante fuerza todo el mundo quiere hacer cosas y de las referencias nuevas del hip hop bueno es que si te fijas en mi lista a la lista de pande la lista de viejo y la lista de joven hay un cambio generacional porque por lo menos yo nunca compartí con Cancerbero pues o sea yo lo iba a ver una sola vez en el rap latino y mi papá no me dejó ir era muy menor y el rap estaba satanizado en ese tiempo entonces no tuve la oportunidad de verlo nunca en vivo tú si te escribías con Cancerbero siempre 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 teníamos comunicación porque por toda la cuestión desde la gira nosotros hacíamos los flyers nosotros mismos hacíamos todo y siempre teníamos comunicación sé que no no es la idea caer en polémicas después de todo esto pero si no vengo acá y no genero noticia en algún momento hay que decir algo muy importante este señor Arbella Angulo el Prieto lo voy a decir aquí frente a cámara ya debes dejar de hablar ya con esto que pasó por favor deja de hablar porque que decía él todo es mentira todo lo que él dijo Cancerbero nunca fue su amigo yo de verdad a mí me va a pena decirlo pero ya debes dejar de hablar porque ya debes respetar la memoria de alguien que ya se resolvió pero explícame no él dice que Cancerbero fue su amigo su fanático que iban a grabar dos discos que un montón de cosas que yo estuve ahí y Cancerbero no le gustaba ni la presencia de ese muchacho y el corazón y dice que lo plagió o sea como vas a decir que era uno de tus mejores amigos después dice que te plagió bueno porque esa es gente que le gusta la polémica perfecto pero también también hay que bajarle dos cuando una persona fallece cuando una persona fallece y debe respetar eso que no tiene exacto la voz para defenderse que no se puede defender sí y ya es mentira por favor Prieto deja de hablar solamente eso haz tu cosa haz tu tiradera con re que es tu cuestión pero ya debes dejar de hablar creo que es importante que lo hagan sí mira yo yo en el caso en particular vayan preparando la pista porque yo quisiera que cada uno de ustedes hiciera una especie de tributo freestyleero a favor de Cancerbero y mezclando un poco la noticia que salió en estos días de justicia él es el especialista el especialista es él y yo me haga lancé ese carro a mí entonces lánzate la pista ahí por favor para ver ponchala ajá súbele súbele dale ajá dale te toca ese instrumental la eligió Pande estoy seguro vamos a ver bueno acá en Venezuela News le vamos a presentar una freestyle abstracto y su manager abstracto dale pues lánzate yeah échale pero si suena sabrosa esa pista te lo dije yeah dice mira ya se limpió su nombre claro que sí entonces abstracto le hacen un tributo o en el free como decían antes por ahí Tyron González descansa luz para ti por eso te lo digo de verdad que eso fue real lo que pasó porque yo lo digo el instrumental ya se limpió tu nombre a nivel mundial por eso yo creo que en paz ya debes descansar y dejar los cabos sueltos que seguramente ese caso pronto ya estaría tan resuelto no escucho bien la pista pero estoy envuelto de que la gente que se burló de ti van a estar muertos y te van a acompañar en el infierno como tú lo decías va a ser el arte más moderno y espero que de verdad tú seas eterno y hasta a Lucifer le tenga miedo a tu cuaderno porque sabes que te quiero yo te respeto así como te respetan el mundo entero gracias por los que si fueron sinceros un saludo guiluz para Cancerbero bravo no sabía que lo iba a lograr lo logré la pista sonaba medio le voy a hacer otro contrato de dos años más ¿qué tal? bello esto es nosotros somos productos de eso de esa inspiración que Lucifer le tenga miedo a su cuaderno imagínate el cuaderno de Cancerbero mira sobre todo en esta época de tiradera y todo eso de tiradera o a Lurda los puertorriqueños creen que son los mejores no papi se tiene que medico a este tipo que no está y todavía nadie ha superado sus canciones es muy difícil es único es único yo siempre digo a pesar de que él tenía como que su conflicto con Dios y con todo lo que lo que sea religioso por así decirlo lo eligió Dios es único no hay nadie que ni siquiera los imitadores pueden imitarlo bien pero bueno queda sanada una herida porque era como una herida abierta que estaba ahí siempre expresándose y bueno ya falta el otro tema que es el tema de los derechos de autor y la fundación de Tyron González porque no es un trabajo de poca gente mucha gente atrás que estuvo llevando la bandera acompañándolo y bueno lastimosamente una manager o unos manejadores se perdieron se perdieron de vista y no supieron que están al lado de uno de los hombres más importantes de la música latina sobre todo con una persona que hacía música o proyectos muy orgánicos lo hacía muy orgánicamente entonces le mandaban una pista a un chamo de Perú por correo y él grababa ahí o sea lo hacía como que bueno voy a grabar esta pista que me gustó y de repente nadie sabe dónde está el chamo de Perú y sale a los 7 años diciendo que esa pista la hizo él y él quiere su es una locura pero entonces va va a tomar tiempo va a tomar tiempo pero si se puede yo creo que más que limpiar su nombre que fue también difícil que todo el mundo reciba lo que merece así sea malo o bueno así mismo bueno tus palabras a propósito de el mensaje a los jóvenes que están viendo digamos luego de 8 años esta noticia que florece bueno que de verdad o sea es impresionante lo que pasó porque como dije al principio el rap siempre ha sido satanizado o excluido de las grandes plataformas y que una persona pudo limpiar su nombre a pesar de que ya no esté en este plano que se enfoquen en su música porque de verdad que dejó un legado increíble y respetar respetar su legado respetar su imagen y respetar todo lo que él hizo como artista y como persona ¿quién ganó entre la tiradera de Acapela y Residente? Uf Acapela de lejos creo que Residente ni respondió 100 a 0 100 a 0 con una sola coñaza si porque Acapela cuando hace tiradera necesitas mucho argumento y Acapela utiliza también a Cancerbero en un pedacito de la tiradera y bueno es referente o sea de todas todas es que tú no puedes decir Residente no puedes decir que es el mejor hay un rapero dominicano que se llama Wilmer Robert que también le tiró a Residente y hay un click pequeño que le dice como que aquí hace falta es más cariño no más camisa de Cancerbero nunca le gustaste a mí tampoco y siéndote sincero la cabina de Bizarra no ha visto entrar el primer rapero así como que o sea usas camisas de Cancerbero pero nunca le gustaste al loco y honestamente de verdad no es nada contra los puertorriqueños tengo muchos amigos puertorriqueños pero es que todavía no ha nacido un rapero puertorriqueño que de verdad le gane un venezolano que se queden con el reggaetón si no y perfecto que se hagan millonarios con el reggaetón y bellísimo fino no nos afecta pero no pueden decir que son los mejores o sea fino en tiradera son buenos con Cuyuela y todo esto carajo pero no no son mucha la escritura mucho caribe nosotros tenemos una vaina que no no lo hemos podido definir pero siempre hemos estado a la altura con eso a mí me parece que toda esta noticia viendo bueno yo estuve en la posibilidad de estar en la rueda de prensa del fiscal Tarek Williams y que una rueda de prensa muy atípica porque mostró clics de canciones de Cancerbero y también hizo un paralelismo con Tupac Shakur que fue asesinado en Estados Unidos pero que todavía no se ha determinado quien fue el autor material e intelectual del asesinato de Tupac Shakur y eso estuvo también chévere porque la gente vio la comparación bien o sea no se ofendió o sea comparar Cancerbero con Tupac o sea dos tipos que de verdad le estaban dando un mensaje al mundo hay que saber que los que no saben que Tupac Shakur de verdad era un activista de verdad con su familia sus padres su madre eran activistas de verdad su mamá fue de los Panteras Negras sí un pedo loquísimo y el chamo sabía lo que decía estudió arte o sea un carajo que sabía y fíjate que el arte de Cancerbero o sea no están exactamente van de la mano no era agarrar la instrumental y rápida cuatro locuras hay que le gustara a la gente sino que sabían lo que estaban haciendo exacto y sabían en cómo influían también a propósito bueno con este tema también empezaron a salir un montón de patólogos tú sabes que la gente se hace como profesional en la digamos en la polémica de Twitter entonces sale la hija de Agnéstica que además el fiscal general ahorita está siendo criticado en Chile porque supuestamente cuando el fiscal dice mira fueron unos chilenos pero nosotros no estamos haciendo un acto de xenofobia contra los chilenos generalizando claro porque qué pasa que cuando hay un asesinato pasa algo con algún venezolano en Latinoamérica entonces lo convierten en una gran noticia ahí sí es noticia ahí sí es noticia venezolano y hay que generalizar etcétera etcétera pero cuando pasa con un chileno como en este caso de dos chilenos o de gente que nació en Chile y que asesinaron a Cancerbero etcétera etcétera entonces se ofenden ¿no? claro no y va es como contemporáneo con toda esta cuestión que hasta este pego de la vinotinto gente que se fue para allá todo eso se reúne hasta lo que yo le dije a Teorema ajá todo eso se reúnen en un resentimiento que cuando hay que explotarlo lo explotan ahí ¿qué le diste a Tu Teorema? le dije que rescata 3 a 0 esto es el monumental pero es jodedera no es que la gente claro no pero nosotros tenemos un poder de que la gente se tome en serio lo que estamos diciendo así sea jodedera que es increíble yo creo que por eso es que nos tiene la gente no ha entendido que el freestyle también es un deporte y que a veces se dicen cosas ahí en Cali él aparte de freestyle también hace parte de la barra del Caracas sí sí claro me la paso en esos bochinches y aparte y cómo es cómo es la barra del Caracas cuando por ejemplo te toca con la vinotinto y entonces te toca con una gente del Deportivo Táchira hay códigos sabes hay códigos ok bien no somos amigos ustedes en su lado nosotros en el nuestro pero estamos aquí con el mismo fin que es apoyar la vinotinto ya vamos a respetarnos y ya eso sí no se pasen para nuestro lado porque entre 5 ya no ha pasado nada que de pinga van a tener que hacer un trapo ustedes ahí en la barra del Caracas con Canservero no tengo fe no y el de Canservero tienen esa deuda hermano mira volviendo un poquito a lo de Canservero yo quiero decir creo que es primera vez que lo digo en público tuve la oportunidad de estar en un estudio ver cómo él graba cómo escribía una canción una vez que estuvimos en Puerto Ordaz en una de las giras este tipo fueron letrados no sé ni cómo decirlo el tipo era muy arrecho escribía demasiado fácil algo que impactaba mucho el mundo y por eso es tan importante lo que está pasando porque de verdad todo el que es rapero de hace 8 años para acá 10 años para acá lo fue por él por más nadie yo quise rapear por Vico sí por ejemplo y porque veíamos cosas acá en Venezuela tipo Venezuela subterránea todas estas cuestiones bueno de las primeras canciones que yo escuché de hecho fue una de Rod Gwaila que era con él que era como a micro abierto ajá que era como que ya va me toca a mí espérate espérate y el que es rapero de hace 10 años para acá no es por Cancerver pueden ser por otros obviamente hay mucha influencia pero fue por Cancerver pero exacto era Cancerver en tu caso tres dueños tú eres un viejo en mi caso tres dueños cuarto poder guerrilla seca también yo tengo una foto con un fan de cuando yo era fan yo ni cantaba sí sí dato curioso abstracto tiene una una foto conmigo de me compró un disco sí yo había sacado el segundo disco fue vitamina P yo tengo siete me firmó el disco y nos tomamos una foto yo estaba esa foto existe nosotros tenemos el antes y el después yo gordo y el flaco y a la hora pero fíjate como se unen las cosas y ahora somos compañeros de trabajo siempre que trabajamos lo hacemos bien lo sigo diciendo también inspiración total Cancerver cuando me llama para su primera gira fue en el 2009 2010 cuando el disco vida hace muchos años y siempre siempre aprendí a trabajar a hacer conciertos a hacer un montón de cosas que no podía hacer gracias a él que me subió a ese nivel un pelito más profesional que ha rech total le cambia la vida le cambia la vida la gente que quiere politizar esto o sea porque han dicho no que eso fue culpa del gobierno etcétera etcétera y sale el fiscal y sea persona en la investigación bueno fíjate que ahora están hasta lo hacen chiste de que ah que la chama que todo el mundo dijo que era la chama después dijeron que era la chama ahora no es ahora dudan bueno que más quieres o sea se comprobó con todas las pruebas con experticias con toda la investigación como se debe hacer que que fue la chica con el señor todo lo vieron en la declaración y repito que Cancerbero no era ningún loco ningún esquizofrénico que era una persona normal que fue víctima de todo esto a mí me da risa es la gente que pone en twitter y que no que el video se ve fingido que la chama mano personas que estudiaron 15 años en un curso forense saben armar una escena y tú sabes lector de twitter que lo que haces es mover los dedos nada más vas a decir el video es fingido porque la chama respira mal no 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 o sea pase lo que pase expertos patólogos expertos en alpran expertos en escena del crimen si es hay todo el mundo se convierte pase lo que pase o lo que haya pasado o no haya pasado se limpió su nombre yo tuve la antes de que saliera la rueda de prensa tuve la posibilidad de cuando el fiscal reúne a toda la familia de Cancerbero y le dice mira esto pasó así y ver las lágrimas del padre ver las lágrimas de la de la familia fue un momento bastante bastante complicado no asumirlo es difícil también así hayan pasado ocho años y ahí es donde te digo que la gente que opina como este pana rapero que acabo de decir no opinen porque es súper delicado decir algo lo que sea sobre todo en este momento es muy delicado muy muy o sea todo el mundo tiene la vaina en el momento y lo más complicado fue ver mucha gente tratando de defender a los asesinos de Cancerbero o sea diciéndole son inocentes fue una olla que montó el fiscal no bueno imagínate toda la investigación que se hizo para que creas que es en vano muy difícil no exhumar los cuerpos porque no se habían exhumado ni siquiera los cuerpos totalmente y a la gente le queda también como ejemplo de opinar sobre estas cosas de aprender sobre estas cosas hay gente que ni imagina lo que es un trabajo forense que es un trabajo bien bien rudo y opinar sobre eso es súper delicado bueno muchachos yo creo que hicimos un programita como para finalizar el año con estas reflexiones en el caso del compañero abstracto bueno cuya referencia con Cancerbero fue más que todo a través de la expresión musical y el compañero Pan de Sousa bueno su referencia fue haberse montado en tarimas con Cancerbero haberlo conocido por ahí tenías unos tweets en algún momento determinado si bueno siempre bromeando con él siempre de hecho nos hacíamos tendencia cada vez que tuiteábamos y no tienes un tweet por ahí era un vacilo de cosas que se escribían no no ah bueno si de cosas que se escribían muestra para ver que se escribía Cancerbero con Pan de Sousa dato curioso Cancerbero me seguía en Twitter yo tengo 100 seguidores en Twitter nada más y él era uno de pan hermano yo tengo el capture por ahí también mira a Cancerbero aquí está todo este es Medio con Cancerbero y me decía vainas como mira acabo de pasar por dos tiendas en el extrato del San Bill y el encargado me dijo que se están vendiendo las entradas te escribía Cancerbero otro otro lánzate este bueno fíjate que una vez que cambiamos la locación me dijo ala mi papá porque cambiaron la vaina para Nuevo Circo una vez que hicimos un concierto de Nuevo Circo que fue el estreno del disco Muerte lo hicimos en Nuevo Circo lo hicimos en Nuevo Circo ese era todos los panes de Nuevo Circo que estuvieron ahí los panes que hacen circo ahí que ellos nos abrieron las puertas ahí fueron bien chéveres fue como en el 2010 2012 marzo del 2012 si no me equivoco hace 11 años 12 años casi sí 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 claro estaba esa movida fuerte ahí siempre era un tipo muy comunicativo no era no era lo que la gente se imagina de verdad hay gente que no él leía libros y era un tipo muy bohemio sí era un chavo tranquilo pero echador de vaina es uno de los mejores imitadores de Arcángel que conozco y por ejemplo en este tuit que acabo de mostrar un tipo siempre enfocado en que todo el trabajo saliera bien siempre me decía aquí está pendiente de todo del concierto del sonido o sea siempre estaba metido en su trabajo así fuera orgánico se reivindicó entonces con todas estas noticias de este fin de año totalmente bueno muchachos muchísimas gracias por haber venido a este programa hablar desde sus perspectivas sacamos hasta una pequeña canción de abstracto para Cancerbero en homenaje a Cancerbero y chucuto porque no escuchaba la pista pero salió viste eso es culpa de Marquito siempre es culpa de Marquito bueno muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue por las diversas cuentas y redes sociales esto fue un programa en homenaje a Cancerbero un podcast para conocer a fondo la expresión digamos la incidencia en términos culturales en términos artísticos y en términos humanos de la imagen de Cancerbero en donde nos sentimos reivindicados y sentimos más allá de las pretensiones de algunos de distorsionar la noticia de que se hizo justicia y de que ya puede descansar en paz Cancerbero hasta una próxima oportunidad aquí en Venezuela News en este programa especial dedicado a Cancerbero muchísimas gracias muchachos gracias dale pues llévatelo